El Espíritu Santo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Los árboles se unirán del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre hay un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar Compartir el pan, la pena y las hermanas Descubrí que en el corazón Siempre hay un rincón Y no olvido la infancia A mí, amigo, amigo Hay tanto por hacer Cuentas conmigo Cantaré, cantarás Esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Para todo ser humano Mi apicina a tener con él Y ayudar a cambiar tu destino Te daré Cuánto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás Que en la inmensidad Que está escuchando Cantaré, cantarás Esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano ¡Viva a la momento! ¡Viva a la semana! Dios,uchen, feu a la semana! ¡Viva a la semana! ¡Viva a la semana! ¡Viva a la semana! Stamparé, compadém! ¡Gracias por ver el video!